Cielo, cielo y tierra Cielo, cielo y tierra Cielo, cielo y tierra Bamba, bamba, bamba Baila, baila, bamba Cielo y tierra Porque es que lo Cielo, cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Y a mí me gusta esa negra, Cielo izquierda, Amiga cielo, Cielo izquierda, Qué lindo, cielo bonito, Cielo izquierda, Ay qué bonito cielo, Cielo izquierda, Le bajo las lunas de estrellas, Cielo izquierda, Porque la pinta es tan cielo, Cielo izquierda, Cielo, cielo, yo te bajo mi corazón Tierra, te entrego mi amor Cielo, cielo y tierra Y esta bomba que yo te canto es para que me llevas Porque mi amor Cielo, cielo y tierra Es que te puedes ir a mirar la bomba caudita Cielo, cielo y tierra Cielo, cielo y tierra Cielo, cielo y tierra 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 Cero izquierda Cero izquierda Cero izquierda Cero izquierda Cero, cielo izquierda Oye que cielo, que cielo Cero izquierda Oye que buena Cero, cielo izquierda Opa, barra, el mar Dice Cero izquierda Cero izquierda